Dicen que no Que en la vida no se busca el amor Dicen también Que es mejor que llegues solo Cierto es Porque yo te busqué Antes y fracasé Confundido hasta me enamoré Solo me lastimé Del amor desconfié Y hasta un juego lo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al final se había dado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jugar amor en el pasado Porque solo a ti te he amado Gracias por ser Mi alegría Mi poesía Mi placer No importa el ayer Tu presente y tu futuro Quiero ser Porque yo te busqué Porque yo te busqué Antes y fracasé Confundido hasta me enamoré Solo me lastimé Solo me lastimé Del amor desconfié Y dudé Y hasta un juego Y hasta un juego lo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al final se había dado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jugar amor en el pasado Y es que al fin te encontré Que al fin te encontré Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al final se había dado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jurar amor en el pasado O por ti y solo a ti Jurar amor en el pasado Jugar amor en el pasado